¡Esto es... ¡HOLÁNCULO! O sea, a ti todavía te está... ...costando entender... Me tomó mi tiempo. ¿No? Te está costando entender... ...lo que le ha pasado a Alianza. Sí, no entiendo. Estamos... ¿Cuánto de marzo? 10 de marzo, ¿no? Y Alianza en crisis, sin técnico. ¿Quién dirige en Avellaneda? No sé. Este... ¿Tiene carnet de campo? No sé. Eh... DESA está sancionado, ¿no? Pero no separado. Está suspendido, ¿no? Suspendido. Eso es un tema ya de... Sin goce de haber. Nomenclatura, ¿no? O sea, no te voto, pero no te pago. No entiendo. No entiendo. No entiendo tampoco que... ...DESA es consecuencia de una contratación de una dirigencia que decidió que lo contraten, ¿no? Es como que en este momento la dirigencia... ...llamada Fondo Blanque Azul. Así se llama, ¿no? Para mi dirigencia. Finalmente, porque un administrador no puede sacar el cuerpo y decir, no, yo soy administrador. Yo creo que el Fondo Blanque Azul o la dirigencia ha pasado piola, ¿no? No lo vota, lo suspende, no le paga, pero sí deja ir a Bengochea. O sea, lo están pasando por Aguatibia, dices tú. O sea, no, sino que es raro con... A ver, ¿quién se debió ir de Alianza? ¿Bengochea u otro? En primer lugar, por los... O sea, a mí me parece que Bengochea... Conversa de esa, ¿no? Yo creo que Alianza no ha estado a la altura de Bengochea, si quieres que te lo ponga así. Alianza en conjunto, ¿ah? O sea, el equipo al no entender algunos, al portarse mal, y yo creo que los directivos al no ser capaces de retenerlo. Todos fallaron, para mí. Bengochea es un técnico valioso dentro de la realidad nacional de los últimos años. Recontra, creo yo. Creo que nadie podría... Nadie podría... Desmerecer la... Desmerecer el trabajo del profe Bengochea. Esa se la tienen que dar, ¿no? Sí. Competitivo, coherente en sus ideas. La coherencia no es moneda corriente en el torneo local. Creo que futbolísticamente a algunos les gustaba, a otros no, pero tenía una, vamos a decir, una propuesta que se podía entender y seguir, y tenía resultados al final. Creo también que hoy día, en un medio en el que no se sabe declarar muy bien, muchas veces se hablan tonterías en las conferencias de prensa, Bengochea dictó una cátedra de cómo se debía declarar. La excepción fue cuando se picó con el tema de los árbitros. Ahí la pifió. Pero luego, bien, bien. Yo creo que Alianza no estuvo a la altura de Bengochea, me parece. Y no quiero, en este caso, ensalzarlo o idolaterarlo y no decir que no tiene parte de la responsabilidad de la crisis futbolística. Pero sí creo que, por ejemplo, los jugadores, si no entendieron el mensaje de Bengochea, el problema es de los jugadores. Creo que si hubo indisciplina, los jugadores no estaban a la altura de la disciplina que él trataba de pregonar. Y creo también, por último, para no aburrir, que si la directiva lo quería ahí, ¿cómo hicieron para hacer que en marzo les diga chau? En marzo dijo chau y nadie lo pudo convencer. O sea, hay una cosa, digamos, bien global de un fracaso de unos y otros en lo que suponía la permanencia de Bengochea. Entonces, yo creo que esas cosas hay que asumirlas y hay que autocriticarse también. Y no veo mucho de eso. Me apena, me apena. No hay tantos técnicos en el Perú que han hecho campañas decentes como la Bengochea ni que mantenga discursos coherentes como el de Bengochea. Yo creo que ahora hay que elegir un técnico, ¿no? Ya me estoy extendiendo demasiado, pero me pregunto yo quién va a elegir el técnico. Michael. O sea, ¿quién de Alianza va a elegir el técnico? De esa no, ¿no es cierto? El fondo blanqueazul, me imagino que sí, pero ¿quién? ¿Todos? ¿Algunos? O sea, no entiendo. Michael, hoy tuiteaste algo sobre lo que va a ocurrir con respecto a los técnicos en Avellaneda. Marulanda está en Chile, se ha reunido con Borghi y con Mario Salas. Capaz que Gustavo Ceballos también se reúne con alguien o de repente tiene algún tipo de comunicación en Argentina aprovechando la estadía de Alianza por allá. Lo que tuiteé fue lo siguiente, que la Comebol, a partir de una gestión que hace Víctor Villavicencio, gerente de la Liga 1 Movistar, que es uno de los que más rápido se ponen las pilas, y pide excepcionalmente que por el contexto de Alianza se le permita a Jaime Duarte y Chicho Salas, Chicho Salas, director técnico interino, Jaime Duarte asistente, y el comando técnico, que pese a no tener la licencia, puedan dirigir en este partido. En este partido, de manera excepcional, producto del contexto de Alianza, y la buena gestión de Víctor Villavicencio, ha generado que la Comebol, pese a no haber antecedentes de esto, acepte. Extraño, ¿no? Y a ti lo de Deza, Michael, no te lo he escuchado. ¿Qué opinión te merece? ¿Lo de Deza? Sí. Que debería haber salido hace rato del club. No sé si es ese rato, pero en el tercer video, tendría ya que haber estado completamente sancionado hasta nuevo aviso. Para ti, esta suspensión sin goce de haberes, ¿qué significa? No termino de entender con exactitud qué es lo que va a pasar. Lo único que me queda claro es que Ian Deza... ¿Puedo explicar un poquito eso? Sí. Lo que pasa es que, o sea, Alianza tiene clarísimo que, creo que ahora, ¿no? La semana pasada no tanto. Ahora tienen clarísimo que Deza no va a seguir en el club. Lo que pasa es que los contratos de los futbolistas están regidos bajo la ley laboral. Y las infracciones de Deza, de indisciplina, ninguna ha sido dentro del régimen de los entrenamientos. Deza ha llegado en hora a entrenar, ha entrenado además aparentemente en buena forma. Entonces, los hechos graves lo que están haciendo es generar un expediente para poder sacarlo a Deza sin que cobre todo el contrato. Porque si lo hubieran sacado a la primera, como mucha gente pretende, seguramente pensando en Caliente, administrativamente Alianza le hubiera costado todo el contrato. De hecho, hay un jugador que salió en diciembre por una falta grave, comprobada, que le estaba demandando a Alianza pagar todo el contrato de este año. Y lo que no querían en Alianza, administrativamente, y esto es una cuestión administrativa, es que Deza termine cobrando todo el contrato. Entonces, hay pasos a seguir y lamentablemente esos pasos a seguir terminan mandando un mensaje que se puede interpretar como de debilidad o de falta de apoyo a Bengocha. Sí es cierto que la semana pasada, y por eso es que Deza va al partido con Nacional en el bus, iba al hotel y formó parte un poco de equipo, pretendían que Deza se reincorpore al equipo. Y eso fue uno de los temas que a Bengocha más le molestó. No fue el único. Hubieron algunos incidentes que no se hicieron públicos en términos de disciplina de algunos jugadores importantes del plantel, y esto lo comentaba Horacio el domingo después de todo, que algunos jugadores salieron entre el día mar. Otra vez, o sea, yo creo que Alianza en conjunto no estuvo a la altura de un técnico, digamos, tipo Bengocha, no solamente de él. Y eso les ha costado que Bengocha, básicamente, de una de las conferencias de prensa más honestas y duras que yo he visto de un técnico. ¿Cómo haces para que un técnico en marzo esté aburrido de ti? Sí. Yo, si fuera yo Alianza, me avergonzaría de que mi entrenador esté aburrido de mí. Pero cuando hablas de Alianza, ¿estás hablando de los jugadores, estás hablando de los... Hablo del aliancismo como concepto, o sea, del equipo, de los jugadores, y seguramente de una cosa que tú dices que no hay debilidad, pero que yo entiendo que Bengocha lo ve como debilidad. Si tú ves, si tú eres el técnico, en ese caso de Bengocha, y ves una situación no tajante del fondo blanqueazul, me parece que él está aburrido de esa situación de tibieza, esa medianía que es intolerable, ¿no? O lo castigas o no lo castigas. O lo sacas o no lo sacas. No, te rescuento, te suspendo, te converso, te apapacho y después ya vemos. No puedes. No, pero eso tiene... Cuando Franco me preguntaba qué pienso, yo me refiero a que futbolísticamente tendría que haber sido separado desde el tercer Ampay. Al menos de lo que nosotros tenemos conocimiento, ¿no? Futbolísticamente, administrativamente, hay otras cosas más complejas. Lo que pasa es que yo estoy explicando, no estoy justificando. Simplemente estoy tratando de poner en contexto por qué se dan determinadas cosas para entenderlas. Después todo esto suma y resta, ¿no es cierto? Y como todo en la vida, termina haciendo un balance. Y claramente a Pablo lo perdieron. Y Pablo Bengochea es un técnico que en Alianza, un determinado sector lo valoraba mucho. O sea, Bengochea ha hecho que Alianza clasifique a fase de grupos tres años consecutivos. Y eso en un equipo como Alianza vale y muchísimo. Y lo que dice Pedro Israel, Alianza lo perdió a Bengochea. Lo dejó ir y aparentemente algunos creen que va a ser fácil de reemplazar. Y mira que el técnico campeón del fútbol argentino el año pasado, comprobado éxito, hoy día ganó 3 a 0 Boca, está jugando redondamente bien Boca. Mucho mejor que con Alfaro. No pudo con Alianza. Vino Alianza y fracasó rotundamente. Alianza no es un club fácil. El fútbol peruano no es un lugar fácil para dirigir. Pero Alianza no es un club sencillo de manejar. Entonces creo que van a tener que... No sé cuál es la palabra exacta, pero no va a ser sencillo conseguir a alguien que esté a la altura de lo que Bengochea le dio a Alianza. Yo creo que se nos están olvidando varias cosas. Lo primero es que Bengochea también es responsable. Un entrenador que sale a decir que las fiestas son entretenidas está cometiendo un error. Tienes razón. Eso creo que es primero. Segundo, hay un error también de parte del club como... Desde la parte técnica. Yo no me puedo imaginar, y yo quiero pensar que es así, y es más, corríjame si no es así, que Alianza tiene un departamento de scouting, ¿verdad? Ese departamento de scouting también tiene que ver con la decisión, o en todo caso el informe final sobre los jugadores que van a formar parte del plantel. Y solamente había que investigar un poco de lo que había hecho de esa en su historia reciente para darse cuenta de que aquellos lugares donde había estado es solamente cuestión de una llamada o de un correo electrónico y le podían informar cuál había sido su reciente pasado. Y aquellas indisciplinas que eventualmente habría cometido. Entonces, si Alianza se hizo con un jugador así, ya lo que viene después es simplemente consecuencia de aquel acto para mí irresponsable. Eso es un hecho. Después se suma lo que acabo de decir de Bengochea, y después también... A ver, me extraña de una persona que además hemos tenido aquí, Marulanda, también termina siendo responsable. Porque es como que dice Pedro, ¿no? Vamos a apapacharlo un poco, a ver si lo rescatamos. Ojo que yo he sido el primero que he dicho que hay que ver el lado humano también. Pero ese lado humano no necesariamente tiene que ver con dejarlo jugar. José, José, no sé si coincides, pero hay una cosa que yo... O sea, yo pienso que una cosa hay que ver prioridades, ¿no? Para mí una prioridad es la imagen del equipo, la imagen del club, la imagen de lo que el club quiere transmitirle a la gente y de lo que quiere preservar, más allá de si ganaste, empataste o perdiste. Y no sé si coinciden ustedes, pero Alianza ha mostrado una imagen en la que le ha importado más lo administrativo con respecto al caso de ESA que el mensaje que dan con respecto al caso de ESA. Lo administrativo ha estado por encima de lo ético, de lo... ¿Económico te diría? Yo coincido completamente con lo que dice, Mar. Administrativo o económico. O sea, lo administrativo lo han puesto por encima del mensaje que quieres dar. Pero ¿no es la responsabilidad de la administradora siendo un club concursado darle prioridad al aspecto económico? Yo creo que la prioridad es la historia, la imagen, el color blanqueazul, lo que transmites, el sentirte orgulloso de lo que eres. Todo eso suena muy bonito, pero en la práctica la administradora no tiene otra responsabilidad. Yo pienso que lo primero es lo primero. Primero yo creo que es la puerta de tu casa, la administración, o sea, perdón, la imagen que brindas, el mensaje que das. Además, yo creo que ha sido empobrecedor ver esta situación con respecto al caso de esa. Yo me pregunto una cosa. Empobrecedor ver que yo entiendo los frenos que te dan un contrato. No, tengo que ver si le tengo que pagar todo, una parte, o hasta agosto. Pero retrocedamos un poquito más en el análisis. No creo que esté por encima de lo que es la imagen del equipo. A ver, José, ¿cuál es tu pregunta? Y con esa pregunta vamos a la pausa, ¿ya? Mire, para mí el fondo, el asunto está en, digamos, en el origen de todo, donde empieza todo. Y es cuando el fondo blanco azul se hace con todas las, bueno, con la mayor cantidad de creencias, ¿verdad? El mayor porcentaje. Ellos, y eso si quieren lo desarrollamos después, y para esto no hay que ser tampoco un erudito, hacen una inversión. Es decir, adquieren esa creencia para luego, ¿qué? Tener un rendimiento. O sea, yo no creo que alguien agarre y compre todo eso para luego pensar, bueno, no, acá voy a perder plata. No. Entonces, ¿qué hacen? Compran jugadores pensando, y si no, explíquenme ustedes, que después pueden obtener un rendimiento mayor. Llámese, de pronto ellos pensaron que de esa le iba a romper y más adelante le iban a vender, que asco es que le iba a romper. Es correcto. Es correcto. Entonces, en ese análisis, y aquí redondeo solamente Pedro, en ese análisis no hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta de que no han analizado bien los pros y los contras. Porque, insisto, si hubieran visto el pasado cercano de Deza, no hubieran permitido que entre alianza. Está bien, está bien, pero hay una cosa que sale del Excel, que siempre José Diego, Michael Fría Diego, ¿no? El Excel, claro, el Excel es para administrar, pero cuando tú administras no una empresa, sino un equipo de fútbol con historia, con bandera, con hinchada, con sentimientos, ya el asunto cambia. No todo es Excel, ¿me entiendes? Ya no todo es el Excel, ¿cuánto entra, a cuánto lo negocio, a cuánto lo vendo? Está bien, pero hay un equipo que está concursado. Yo en eso coincido contigo, pero hay un equipo que está concursado. No es solamente una administración que tienes que rentabilizar o hacer rentable, no. Tienes que pensar en otros factores que pesan también en ese asunto. Alguien de esta mesa, una mano en el pecho, alguien de esta mesa, se habló de Deza Cristal. Cristal podría cambiar de esa, podría ser una buena contratación para Cristal. Eso es lo que yo juro. Alguien de esta mesa se habló de esa alianza. No recuerdo ni una opinión tan contundente diciendo que era una mala contratación. No, pero es que nadie tiene una bola de esta. Creo que hasta se habló de Deza en la... Un rato, Michael, pero ¿qué tiene? Posiblemente convocado. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? O sea, Deza en tanto futbolista que venía destacándose, ¿por qué no creer en él? O sea, no me arrepiento de haber creído en Deza futbolista. Entonces, el tema es que él nos ha querido demostrar otra cosa. No, 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 no digo por mí. ¿Cuál sería el pecado de que nadie dijo, no, no lo contraten? Porque Deza seguramente... Es que no es un pecado, Pedro, no es un pecado decir eso. No tengo una bola de cristal para saber que la va... Hoy salir a decir que la dirigencia de Alianza se equivocó rotundamente por el pasado Deza... Yo no voy a eso. Me parece que el pasado Deza lo conocíamos todos y pudimos decirlo antes. Pero vamos por parte. Es que alguien lo pensaba. Pero un ratito, Michael, un ratito, nosotros no somos parte de la dirigencia blanquiazula. No, claro. Pero todos conocemos los antecedentes de Deza. Está bien, pero acaso tenemos la obligación de estar... Lo segundo, lo que sí conversamos es que Alianza estaba asumiendo un riesgo grande. Pero por supuesto. Cuando dijeron Ascues, Gómez y Deza juntos, se dijo, hasta se hizo bromas y se... O sea, ahí están comprándose un posible problema. Una apuesta. Y de hecho, además dijimos también una apuesta más. Era una apuesta muy arriesgada. Y dijimos que, por ejemplo, a Deza Gómez... El primero que lo aceptó fue Bengochea. Totalmente. O sea, Bengochea, más allá de que él no se moría por Deza. Él lo de Deza lo tenía ahí, pero hubo gente que él aprecia mucho, que se la quiso jugar y él aceptó. Él, por Gómez y Ascues sí, insistió y mucho. Y por Alberto Rodríguez también. Pero eso es la parte más complicada del fútbol. De afuera, yo siempre digo, acá sentado yo no he perdido un solo partido. Adentro casi me va el descenso en el 2007. O sea, es mucho más fácil decirlo desde acá que a la hora que tienes que actuar y tienes que tomar decisiones. Y en tomar decisiones, el que se equivoca es el que toma decisiones. Nunca se ve equivocar el que está sentado en su casa sin mover un dedo. Pero en eso sí coincido con José. Que a lo mejor hubo un exceso de entusiasmo de pensar que Bengochea podía con todo. O sea, se llegó, y de repente hasta el mismo Pablo se la terminó creyendo, se llegó a hablar tanto de esta capacidad de convencimiento de Bengochea sobre el jugador de alianza, de esta capacidad de hacerles creer que podían ganar en el último minuto y que había transformado el camarín, que podían con cualquier futbolista. Y hay futbolistas con los que no puedes. Porque esos futbolistas no pueden con ellos mismos. O sea, el caso de Deza es un típico caso donde Deza, Deza, tú lo has tenido sentado en el oficiero a Deza. A mí me convenció. En un nivel de autocrítica conmovedor. En la que te dijo que había cometido errores, pero que la gente cambia. Y está seguro que lo traemos acá y hasta de repente se le cae una lágrima y pide perdón y pide una nueva oportunidad. Porque seguramente Deza, a las 8 de la noche de un día normal, está tranquilo y dice, no, mañana la voy a romper. Y viene el día siguiente y todo lo que dijo ese día, el día siguiente se lo olvidó porque apareció una tentación o una mejor oferta y es tan voluble que un día está acá y otro día está acá. Pero de pronto... Porque ese es... Pero Diego, es que de pronto, y esto hay gente a la que no le va a usar lo que voy a decir, pero de pronto Deza puede pensar que lo que está haciendo no está mal. Que de pronto él tiene la capacidad de salir de noche y luego al día siguiente rendir. No, pero también... Eso no lo sabemos, de pronto él piensa que es así. También existen factores... Y no estoy diciendo que esté bien, ¿verdad? También existen factores dentro del ser humano en los que no reconoce, en los que no reconoce, uno, el bien y el mal, y dos, que hay cosas más profundas en él por las que seguramente debe estar cayendo en esas cosas. Pero sí, pero este programa... Y nadie se las hace ver. Este programa ya lo hicimos, ya. Hablar de Deza ya lo hicimos. Claro. El tema no es Deza. No. El tema... Deza no a jugar ya, ¿no es cierto? Ya el tema ya no es Deza. Este programa de ver por qué Deza piensa así, ya lo hicimos ya un viernes, hace dos semanas. O sea, el asunto es... Que yo pienso que sí, Bengochea y los directivos hicieron bien en llamar a Deza. Porque hicieron un riesgo. Fácil es dirigir, comprarlo seguro. Hay que arriesgar de vez en cuando, ¿no? Entonces, se arriesgaron en buscar un talento muy importante y tratar de reorientarlo. Hasta ahí estoy bien. Hasta ahí está bien. Hasta ahí el riesgo está bien que lo hayan tomado. Y Bengochea, bien. Me parece que no era tarea de la prensa decir no lo llamen. Está bien. A veces los jugadores cambian, ¿no es cierto? Y Deza era una oportunidad también buena de que puede... No es casualidad lo que hizo Cristal y desarrolló Cristal. No, no, no. Lo que hicieron muchos. Ok, está bien. Fue una tentación para muchos equipos. Está bien, está bien. Yo estoy de acuerdo. ¿Quién no se podía atentar ante un buen futbolista con un cambio de velocidad importante cuando en el Perú no sobran? Es más, debe ser el jugador con mejor cambio de velocidad del torneo peruano. Bueno, era, el asunto es que lo que yo critico es que una vez que él se salió de la línea una vez, dos veces, haya habido esta situación por la cual se ha priorizado la parte administrativa sobre otros valores que el equipo, el club, debería priorizar. O sea, tú no puedes hipotecar la credibilidad de Alianza Lima. Tú no puedes hipotecar lo que Alianza o un equipo quiere transmitir como idea y como valor. ¡Gracias!